entonces para comenzar a trabajar con token vamos a utilizar la librería de jason webtoken esta librería no solamente es para Node.js, esta librería se creó como estándar para muchos lenguajes esta es la página oficial, si ustedes bajan, el acá tiene como un simulador para crear los tokens lo que les decía, el header que tiene el algoritmo, el tipo de token, tiene los datos que vamos a entregar del usuario y el otro, la firma, tiene el código como tal, o sea, tiene el código que me va a identificar mi token de los demás entonces está para .NET, está para Python, para Node, para Java, para JavaScript nativo, para P, Ruby pues esta librería te permite trabajar tokens en cualquiera de estos lenguajes y el te indica pues como hacer entonces vamos a jason webtoken, no entramos a la página oficial, sino que entramos al que nos dan de Node.js no de jason webtoken entonces como toda librería, la vamos a instalar por npm y como toda librería tiene pues sus formas de trabajar, pues él ya me dice como debo trabajar el jason webtoken que ya vamos a ver, damos para eso listo, es algo muy liviano, eso es súper liviano entonces vamos a comenzar con nuestro login para decirle login es algo muy sencillo vamos a hacer un método acá en el controlador vamos a crear un método que llame login que es lo que recibe acá adentro se me olvidó el request el request y el response todo controlador siempre va a recibir el request y el response entonces vamos a hacer nuestro login entonces ya tenemos nuestro modelo entonces vamos a llamar a nuestro modelo y lo primero que es, vamos a validar vamos a validar que exista el email el usuario entonces vamos a su usuario y vamos a utilizar una función que se llama find one o sea, búsqueme uno que recibe ese búsqueme uno ese recibe el parámetro de búsqueda y un callback para cuando él me encuentre o no me encuentre el usuario entonces vamos a decirle ve, búsqueme yo tengo en la base de datos tengo un campo que llame usuario búscamelo con request punto punto que como coge lo que me manda el usuario por post body punto vamos que también se va a llamar usuario entonces acá captura el error y si me devuelve algo le decimos que me lo devuelva acá en esta variable entonces él viene y busca si el usuario existe en la base de datos entonces lo primero que hacemos es ve, existe el usuario en la base de datos lo primero que nosotros siempre comparamos es el error ¿cierto? es que no haya un error entonces si ocurre un error es ¿por qué? porque hay un error entonces le vamos a devolver el error al usuario entonces le decimos ¿con qué variable le respondemos? ¿con request? ¿cierto? o con response ¿con qué le responde mal el usuario? ¿con request o con response? con response ¿cierto? entonces le decimos response ¿con qué le devuelvo el código de el código de la petición? ¿con qué? ¿con qué método le devuelvo el código? con status ¿cierto? tredes punto status le decimos que 401 pues todavía no hemos mirado esos berracos y luego le decimos que le devuelvo un json y ese json es que ok ocurre un error entonces le ponemos falso y le devolve y le devolvemos el error es si él no encuentra el usuario Alex muchas muchas gracias ah no ese no es de no encontrarlo sino de error error pero eso es de no autorizado ¿sí? bueno ahorita buscamos pongamos error 500 si ahorita miramos a ver qué error nos puede caer ahí listo entonces ahora tenemos que validar ya validamos que de pronto ocurre un error ¿cierto? de que no está la base de datos conectada ocurre algún error pues allá al tratar de buscar eso lo otro es validar de que sí encontró el usuario ¿cierto? ¿cómo sabemos si encontró el usuario? él me devuelve si encuentra el usuario me lo devuelve acá en esta variable entonces vamos a validar ve si no encontró el usuario o sea vamos a lo negativo si no encontró el usuario entonces ahí si le decimos ve eh ahí si le decimos un 404 de que no encontró el usuario le decimos que ok igual a false y le decimos que el mensaje va a ser ¿qué? usuario o clave incorrecto o invalio listo ya encontró el usuario entonces si existe ese usuario en la base de datos ¿qué seguirá? nosotros nos autenticamos ¿con qué? con el usuario y la la clave ¿cierto? y la contraseña nosotros la contraseña ¿qué estamos haciendo? ya estamos encriptando ya estamos encriptando y es una inscripción ¿de cuántas vías? de una sola vía ¿cierto? no la podemos desencriptar pero el señor Becri tiene un método que me permite eh validar la contraseña ¿cómo así? entonces ya venimos acá y le decimos eh ¿cuál es? eh sí sí becri o sea no acá ya valíamos que exista el correo ¿cierto? acá si no existe el correo de una me retorna si existe entonces continúa ya vamos a validar la contraseña ¿cierto? y que la clave sí sea correcta entonces le decimos be sí becri ¿cómo comparamos la contraseña? entonces hay un método que ya me compare sin eh no pa no para no enredarnos con el con los else sino que por eso estamos retornando pues si usted no fuera a retornar si tendrías que hacer el if anidad porque si usted quita el retor ¿qué pasa? él entra acá pero de todas maneras sigue ahí ahí para abajo ¿ves? pues como estamos retornando no tenemos que hacer el else entonces utilizamos el método de compare sin este método recibe dos cosas la primera recibe lo que le manda el usuario que sería la clave la segunda recibe la clave encriptada ¿de dónde obtenemos nosotros la clave encriptada? de este usuario ¿cierto? de este usuario porque este usuario es el que me retorna o sea me retorna todos los datos listo entonces ah bueno sigamos validando si no es igual la clave entonces ¿qué hacemos? decimos la clave no es correcta pero no le vamos a decir que la clave no es correcta ¿cierto? no le podemos decir al usuario la clave es la que no es correcta le decimos usuario clave o no inválida ¿cierto? porque no falta el que le diga usuario inválido y acá clave inválida hay que es un hueco de seguridad porque ahí le está diciendo que el usuario será correcta pero la clave no o que la clave sí es correcta pero el usuario no entonces le decimos usuario o clave inválida eso existe mucho sí listo entonces ya validamos primer validación de que no haya ocurrido ningún error segundo de que si hayan ingresado un correo correcto y tercero de que si la clave es correcta si pasa si no entra ningún if es porque hasta acá todo va bien ¿cierto? no encontró el usuario y la clave es correcto entonces si llego hasta acá entonces ya vamos a devolverle al usuario decimos que ok igual a true le devolvemos el usuario y le vamos a devolver un token entonces acá ya venimos con lo del token entonces vean que el login es normal o sea el login no tiene ninguna complicación el login es solamente consultar dentro de la base de datos si existe un usuario y si existe una contraseña nada más no pasa de ahí lo que ya tenemos que generar nosotros es un token pero para eso instalamos la librería de json web token entonces para utilizarla él me dice para utilizarla requerirla y para que generes el token él te da infinidad pues te da un método que llama así y ese método recibe varios parámetros para poder trabajar entonces vamos a copiarnos entonces que hace esto es muy sencillo primero acá le mandamos el data como así el usuario el usuario como tal le tenemos que pasar el secret que el secret es un código que ustedes le quieran poner y en cuanto quieren que expire ese token cierto porque los tokens no son como las sesiones pues son como las sesiones que también se acaban caducan el token también tiene que caducar o sea que en algún momento el token no va a ser para toda la vida si ustedes crearon un token se lo dieron al usuario y le dijeron que el token acaba en una hora después de la hora el usuario va a volver a hacer la petición con el mismo token ¿qué va a pasar? el servidor le va a decir no ese token ya es inválido tiene que volverse a loguear para generar otro token pero eso controlado por inactividad o eso no fijo fijo una hora por eso lo dejan abierto por eso casi siempre lo dejan muy 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 grandes muy grandes de 365 días de 8 días entonces el secret vamos a crear por acá en config una variable nueva ella me secret para que pusieran a tomar la noche tras noche listo entonces tenemos el secret vamos a generar un secret para tenerlos de acá y configurarlos de acá y nuestro secret va a ser esta es mi clave secreta eso la idea es que ustedes pongan cualquier cosa la clave que ustedes quieran base 64 codificada como quieran no dejen espacio la idea es que si van a separarse a por guiones listo no los codifica no los codifica bien te hago una librería de jason web token hermano pero deberíamos hacer una sería chévere entonces y acá le decimos en cuanto quiere que expire digamosle que va a expirar en 4 horas y este token se la vamos a devolver al usuario y ya ahí terminó lo del token pues ya no tiene mucha ciencia la ciencia va a ser ahorita que tenemos que crear un middleware para validar de que si llegue el token antes de llegar pues a la ruta y el resto ya todo es más sencillo entonces miramos acá nuestra base de datos vamos a ver si funciona la primera entonces veníamos acá a nuestra base de datos y vamos a loguearnos con adolfito y marlon punto jod marlon sale ah bueno que nos faltó creamos acá nuestro controlador pero que faltó la ruta la ruta tenemos acá usuario y tenemos que crear una ruta post que llame login y va a llamar a quien al método login de controlador que nos falta más no ah bueno que nos falta creamos el método acá cierto pero no lo hemos exportado acá abajo cierto tenemos que decirle que no lo exporten que más nos falta ok el modelo ya no trabaja no el modelo se deja quieto el modelo ya el modelo se toca solamente una vez que es la primera vez que lo creamos a no ver después que se creen nuevos campos y todo eso pues el modelo ya se queda quieto lo que más tocamos nosotros es controladores y rutas eso es lo que vamos a tocar más ¿qué más nos falta? algo muy importante para ejecutar para poder llamar levantar el servidor hacerse nueve moon telésimo api api tenemos acá llamamos a usuario si ya ya la tenemos corriente llamamos a login él recibe le decimos que es post y recibe un usuario y recibe una clave el usuario le ponemos y la clave yo creo que a toda la próxima está 6 ¿cierto? listo le vamos a enviar me dice que usuario clave inválida entonces no fue hasta 6 fue hasta 4 no tampoco hasta 5 no tampoco hasta 3 no tampoco no procedería metimos a la clave en Adolfito le metimos otra bueno creemos otro usuario entonces venga le vamos a crear otro si todas las creamos hasta 6 si ahí está Dolfito lo dejamos allá ah no pero venga si si gracias estamos pagando fordata y fordata no se puede con el body se puede con otro posito tiene que ver con eso porque así lo podemos con body y decimos login y la vamos a enviar ¿qué pasó? ah bueno ¿qué pasó? que acá dijimos usuario solito y acá es usuario ¿qué? clave punto clave ¿cierto? porque ponemos usuario y él me trae todos los objetos no eso si ha bajado demasiado todo descarga la bro vamos esto es un punto nuevo ¿dónde? ¿dónde? no acá es para guardar todo vamos a mirar a ver acá buscamos el email el usuario y acá buscamos la clave vamos a ver si nos está llegando primero el error el error es a propósito para que sepan cómo buscar el error ¿ves? va a ser un console.lo para que miremos a ver que está llegando si es por ahí te venimos acá a la consola y me está llegando un usuario Adolfito en la clave me llega uno dos tres cuatro cinco seis va a ver hasta dónde llega si es que está llegando hasta acá o sea si se devuelve acá o se devuelve acá vamos a ver que nos devuelve la base de datos ah no está volviendo nulo o sea no está encontrando ese usuario ah es que pelotas también es que buscando por el correo no 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 así no podemos también muchachos el usuario es Adolfito no 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 así no podemos no se durmieron bien anoche muchachos si me pusieron a penar me pusieron a penar así eh marido entonces es Adolfito nuestro usuario no el correo sino el usuario le vamos a enviar entonces ya busca nos devuelve que ok nos devuelve todo el usuario ahorita hay que hacer algo con esta clave porque no nos puede devolver la clave y nos devuelve el que el token pues que es lo que le hace a los datos del usuario los encripta los encripta los datos del usuario no los encripta pero es una inscripción muy básica pero la inscripción digamos que yo cojo este token yo fácilmente puedo decodificar el token pero si tengo la clave como así entonces venimos acá ajwt y vea que él lo separa él lo separa en tres partes lo depara en hasta el punto lo que es el algoritmo de inscripción y el tipo de token sí para todos los usuarios va a ser diferente dime si vas para cada usuario es un código único pues un token único para cada usuario un token único porque esto este payload es el que tiene los usuarios de él y por último tiene la clave esta es la clave esta si no la encripta pues fácil entonces si nosotros venimos acá y pegamos nuestro jsonweb token que nos generó me da que me dice que es inválido ¿por qué? vea que él me devuelve el qué? el data ¿cierto? me devuelve cuando expira y me devuelve el usuario como tal pero si yo voy a reenviar ese token o sea si yo quiero clonar ese token voy a tener errores y me va a decir que es inválido el token ¿por qué? porque no estoy metiendo la clave pues que es si yo vengo le meto mi super clave entonces de una me dice que el token es válido y eso es lo que hace él cuando ahorita que comencemos a ya decirle al usuario ve le manda este token para poder hacer cualquier cosa ¿listo? entonces este token nosotros lo vamos a tener que guardar en algún lado o sea ese token se va a guardar en el cliente no va a guardar en el servidor sino en el cliente entonces ¿dónde en el cliente vamos a guardar ese token? a ver entonces este token ahorita que hagamos el formulario en angular cuando lo recuperemos lo vamos a guardar en el local storage pero antes de pasar al angular vamos a tener que crear un malware ah bueno ya también pasamos a hacer eso para que no se elimine la contraseña para que no nos la vaya retornando dime pero lo podemos hacer desde el modelo desde el modelo le podemos decir que cuando vaya a devolver dime no le decimos por acá en el modelo ahorita le vamos a utilizar un método que se llama tojson o sea siempre que él va a devolver algo utiliza el método tojson entonces vamos a sobreescribir el método tojson y eliminamos la contraseña para poder coger los tokens pues para si nos quieren o sea si nos quieren tumbar los tokens tienen que saber que clave nos pusimos cierto y ustedes como desarrolladores no van a poner claves el nombre de la novia el teléfono de la novia cierto no falta el que ponga pues eso o Matelcita o vamos a Matelsa o amo a Adolfo o sea nada de eso por favor porque ahí saben quién es usted dicen y ahí fácilmente le pueden coger la clave esa es como la clave de la cuenta pues o sea no crear una clave para ustedes sino una clave para el proyecto todo lo que ustedes hagan para el proyecto es para el proyecto no para ustedes o si no van a ser fácilmente hackeables listo entonces ya pagamos entonces vamos a crear una carpeta que llame middle words ¿cómo escribe middle words? del ua a así así vamos a crear un archivo que se llame autenticacion.js entonces como veíamos un middleware es solamente un intermediario que se va a encargar de hacer validaciones antes de llegar al controlador osea antes de que la petición llegue al controlador va a pasar por el middleware y va a validar si algo es correcto o no es correcto en ese caso vamos a validar si ese token que me está llegando es correcto o no correcto entonces para poder trabajar la ruta entonces vamos a primero como vamos a trabajar con el json web token lo cogemos y creamos un método común y corriente creamos el método que se llame eeeh autentic que recibe un parámetro de más recibe el request el response pero va a recibir un parámetro de más que se va a llamar el nes osea el middleware es como un controlador solamente que va antes que un controlador y es el que me permite decir ve vas a poder continuar al controlador o para ahí que no hay nada por ahí bien entonces el va a recibir los datos que llegan desde el usuario cierto y luego si ocurre algo le dice siga o no continúe que el nes ah no estos son parámetros como usted le quiera poner osea no tienen que poner el nes res no si usted quiere poner el completo lo ponen completo ¿ves? la potencia exacto tienen que ir en esa podión primero el request después el response y después el nes listo entonces para poder hacer el json entonces vamos a mirar la documentación y por allá vamos a encontrar un un método que llama verific que es el que me va a permitir verificar el token como tal pero primero tendríamos que coger el token entonces vamos a coger el token que llega entonces nosotros ya hemos visto varias formas de coger los datos que nos llegan desde desde el usuario cierto los vimos que los cogíamos con body cuando nos lo mandaban ¿por qué? por el xxx cierto por ese formato los veíamos que los cogíamos por por parents cuando lo mandaban ¿por qué? por que nos lo mandaban por por la url cierto que nos lo mandaban por encima por la url y acá vamos a ver uno nuevo que es cuando ustedes mandan una petición o sea cuando ustedes mandan algo al servidor cuando el cliente manda algo al servidor él siempre va a mandar un un header o sea un encabezado cierto o sea le manda información aparte de la información que que le vamos a mandar aparte de los datos que le mandamos él manda un header un encabezado ese encabezado lleva información relevante o sea lleva información de cuál es el cliente desde qué IP la están haciendo muchas cosas el el tipo de petición entonces nosotros vamos a mandar el token por ese header ya lo vamos a ver entonces cuando nosotros enviamos información por el header la forma de cogerlo es la siguiente request punto get y cogemos la variable que estemos mandando normalmente esa variable le podemos poner el token o sea la podemos mandar como token o normalmente eso le manda como autent autorizator entonces le decimos ve coge el token que me está mandando por el header luego de que cojas el token entonces me dice vamos a verificar si 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 ese token es correcto y como verificamos entonces utilizamos el método verify que recibe ese método verify recibe el token recibe el key que nosotros creamos donde tenemos nuestro key en el confi cierto en las variables de entorno que nuestro secret es este y recibe un callback el cual me vaya a validar si si o no te recibe un callback con el error y recibe los datos del usuario decodificado cierto porque acuerden que dentro del token están los usuarios que codificados nosotros necesitamos la información decodificante acá nos la devuelve entonces volvemos a lo mismo primero que hacemos validar el error entonces si hay un error de response punto status 500 o cualquier código pues que ustedes quieran poner json y decimos ve ocurrió un error y pueden imponer imprimir el error o le dicen ve el mensaje va a ser token no válido ¿ves? pero entonces ustedes recuerdan que no ¿cómo así? acá 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 hay que retornar eso ¿cierto? para que pare ahí si no ocurre el error acá si le hacemos el nef o sea si no ocurre el error entonces acá si le decimos ve continua ¿cierto? gracias hermana y si me faltó acá el retorno para que le diga ve ocurrió este error pare o sea no siga usted no lo va a dejar continuar al controlador pero si no ocurrió el error es porque el token está bueno entonces ustedes recuerdan que cuando nosotros trabamos concesiones normalmente nosotros guardamos en la sesión los datos del usuario ¿para qué? para poder manipularlos para poder hacer operaciones más adelante con ellos por ejemplo el ID del usuario nosotros lo necesitamos ¿para qué? para hacer cualquier transacción más adelante para hacer cualquier transacción entonces nosotros vamos a guardar esos datos en en la petición ¿cómo así? vamos a ver lo siguiente vamos a poner request.usuario y esto que me va a permitir que en cualquier en cualquier controlador yo va a poder poner request.usuario.id para capturar el ID del usuario que está loggeado ¿listo? y le decimos usuario.id ah no nosotros ¿cómo fue que le pusimos? nosotros le pusimos data ¿cierto? acá le decimos usuario.id data para que me capture para que me capture esto este señor entonces ya nosotros en cualquier petición vamos a poder utilizar este request.usuario ya lo vamos a ver entonces ya tengo el middleware venimos a las rutas los llamamos ah bueno que me faltó acá el middleware exportarlo ¿cierto? entonces acá venimos lo cogemos le decimos que me importa el middleware ¿dónde está el middleware? entonces nos salimos ¿cierto? nos paramos en la raíz luego nos salimos ¿a dónde? a API luego entramos a middleware y luego llamamos autenticación listo ¿cómo hacemos para que antes de que se ejecuten estas rutas pase por el middleware? muy sencillo acá después de esta coma ponemos el middleware y listo dime ah bueno buena pregunta ¿por qué la ponemos dentro de esta llave? ¿por qué la ponemos dentro de esta llave? se llama se me da la palabra des deserial se me fue la palabra se le llama deserial bueno es algo como deserializar ¿cómo así? ¿verdad? que usuario controller nosotros no lo ponemos en llaves y cuando llamamos algún método lo tenemos que poner usuario controller punto index ¿cierto? ejemplo si yo no pongo esto dentro de llaves no eso tiene un nombre no ahorita les digo el nombre eso tiene un nombre me dan el nombre entonces si por ejemplo yo no le pongo las llaves yo tengo que poner ouch punto el método entonces eso lo que me permite es como yo tengo varias cosas digamos acá yo importe todo esto ¿cierto? si yo quiero llamar cada método entonces yo lo puedo hacer así entonces yo puedo llamar el index el login y tranquilamente no tengo que llamar acá todo eso sino que solamente llamo el index entonces es como coger y y todo lo que exporte desde allá importarlo por pedacito no importarlo todo junto y no importarlo por pedacito acá en el controlador lo hice así para no tener que importar todo eso pero como el semi del web pues para no tener que poner ouch punto ouch o cualquier cosa ¿por qué? por ejemplo si yo lo tengo sin llaves acá puedo poner cualquier cosa y acá yo pongo otra punto ouch ¿cierto? porque esto lo que hace referencia es al archivo como tal punto ouch pero si yo lo pongo dentro de llaves tengo que poner el mismo nombre que yo estoy exportando y de esta forma entonces tengo que llamar a cada uno si yo tuviera 100 métodos entonces tengo que llamar cada método de esta forma ¿pero es acceder directamente al método? exacto eso es acceder directamente al archivo y simplemente llamo el otro objeto exacto es decir de este archivo que tiene 10 métodos yo solamente necesito esto y le pongo el mismo nombre del método más o menos si eso hermano gracias gracias como algo para tener que poner en cada formado nuestro display y tal no puedo creer que es una función y mientras la función es pector la función que valide es decir valida que sí ah si lo puedes hacer lo puedes hacer también solamente que la ruta de Node te dice ve así llámalos milwares de esa forma llámalos milwares nativos pero si vos quieres hacer una función eso lo puedes agrupar pero lo tienes que hacer manual o sea Node no te lo no te lo da como en Lara después que uno puede hacer el grupo de rutas y meter el Node acá si tienes que pero lo tendrías que hacer manual ves si lo puedes hacer ahí está en el bus bueno por acá nos está sacando un error donde nos equivocamos no te lo ¿Qué modificamos nosotros? ¿Por ahí qué lo dañamos? ¿El man de guerra? ¿El guía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, me faltó acá, es sports, nos estábamos exportando Y que tenga que poner en producción, bueno, ya ahí se conectó, ahora sí no me está sacando el error Falta una RKS Entonces, si yo vengo acá y vamos a guardar a... ¿A quién guardamos? A Germán Germán Andrés Ponemos Germancito Andresito El usuario va a ser Germinchis Y le vamos a enviar Ah, bueno Usuario, normalmente da que error Entonces le decimos acá, enviar Ah, bueno, es post, post, post Le vamos a enviar Entonces, ¿qué me dice? Token no valió ¿Por qué? Porque no le estamos mandando un berraco token ¿Cierto? Que acá no... En los headers, no le estamos mandando el token Entonces vamos a loguearnos Bueno, ya nos logueamos Entonces, él me devolvió este token Entonces, yo sé que en todas las peticiones que yo vaya a hacer Tengo que mandarle una variable autora y seis Y le tengo que mandar el token Yo lo voy a enviar ¿Qué hizo? Me guardó Si de pronto ese token por allá me lo manipularon Y lo voy a enviar Me dice token no valió O sea, ya toda la petición Si yo no le mando El token Él no me va a hacer nada Sino que me va a rechazar El token como tal Ah, sí Acá pues sí le puede concatenar más Pues se le puede concatenar otras cositas Que no sea solamente el token Y ya un... No, él no crea tokens O sea, los tokens Vea que en la base de datos Él no... Él no guarda el token en ningún momento en la base de datos Lo que hace es generar un token Y se le vuelve al cliente Y el cliente tiene que almacenar ese token Si el cliente no almacena el token No va a poder hacer petición al servidor Y acá que haga una petición Se lo tiene que mandar Exacto Y el cliente sabe que tiene que recordar esto No, pero el cliente es el... La aplicación, la aplicación cliente No el cliente Sino la aplicación cliente Por ejemplo, la aplicación móvil O la aplicación web Entonces de eso también nos ayuda Que vean que ya la autenticación está Entonces vos ya puedes mandar desde la web O desde el móvil Vamos a poder mandar los datos Él le vuelve el token al móvil Y el móvil va a poder hacer las peticiones Pero el token no queda en base de datos No Él genera un token Hay diferentes... Por eso les decía Hay diferentes tokens Entonces hay unos... Hay unos tokens Que sí se guardan en base de datos Yo llego y... Me conecto Hoy Mañana vuelvo y me conecto Yo voy a hacer... Yo ya tengo en el cliente el token Cuando yo se lo mande Pero cuando él tiene un límite Cuando él se lo mande Allá queda En el servidor En el verificador de tokens Allá está este señor No que se encontró Lo que se ha generado Pero no se ha generado Un token personal O sea, es que hay muchas... Hay diferentes formas de autenticación Está el OAuth Por ejemplo, cuando veamos La autenticación con Google Nosotros vamos a ver Que Google sí va a generar tokens En la base de datos Porque es un token personal Y ese token no va a cambiar Mientras que estos tokens Cambian a medida De que usted se loguee O sea, si usted logueó Él te dio un nuevo token Usted volvió a loguear Te dio un nuevo token Pero es válida Cuando yo solo envío El que tengo guardado Válida es la clave Esa Válida es la clave No, la clave no O sea, válida es que la información Sea correcta del cliente Porque él guarda información del cliente Entonces, cuando usted le manda información Desde el cliente Vale a que esa información Sea correcta Dependiendo de lo que necesitemos Por ejemplo, si vamos a crear Un API Un API donde Donde van a utilizar mi login O sea, donde van a utilizar mi login Para loguearse en cualquier aplicación Digamos que mi aplicación Se volvió muy famosa Entonces, yo quiero que así como Google Que uno dice Logárate con Google Entonces, yo quiero que se logueen Con mi aplicación Entonces, ya tengo que hacer Un token personal Pero si solamente es para loguearse Y que Como una sesión común y corriente Son de estos tipos de token Ah, bueno Si ustedes Si ustedes dicen Esta ruta no necesita token El registrar No le pone ese Y ya Ustedes ya se sabe De que cuando usted vaya a guardar No necesariamente Le tiene que mandar el token Le quitamos el token Le damos guardar Y no va a liar token O sea, las rutas Que necesiten token O sea, las rutas Que vamos a validar Como seguras Le ponemos el milware Y las que no No le ponemos acá Al mil Acá sí Acá guarda el usuario Acá guardamos Hagamos de cuenta Que acá vamos a guardar El usuario es de cero Acá lo guardamos Pero vea que no le tuvimos Que mandar token Vea que el token Lo deshabilitamos Solamente que le quite eso Listo muchachos Entonces ponemos este Eh